Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Ángel Vera y estoy en el canal de MusicHolic para enseñaros las diferencias entre las distintas armónicas de la familia Marine Band de Jhonner. Empezamos con esta, que es la armónica Marine Band Classic. Peine de madera de peral y cubiertas metálicas fijadas con clavos. Esta armónica es la armónica original del blues. Esta armónica es con la que se desarrolló el estilo de la armónica blues y la que tocaban todos los blueseros. Esto es como una especie de máquina del tiempo de la armónica blues y prácticamente el diseño no ha cambiado desde que la inventaron en el año 1896. Básicamente esta armónica es una armónica que si tocas la armónica debes tener en tu colección de armónicas. La versión actual o de construcción moderna es la Marine Band Deluxe. Como puedes observar mantiene la madera de peral en el peine, aunque tiene un triple laqueado a diferencia de la Marine Band Classic que tiene doble laqueado y además toda la fijación es con tornillos para facilitar su mantenimiento. Básicamente esta armónica busca satisfacer los requisitos de los músicos de hoy. Por otro lado, el hecho de que tiene un poquito más grande la embocadura hace que tenga mucho mejor tono y mucha mejor respuesta. Esta es la Marine Band Crossover. Esto viene a ser un poco el Ferrari de las Marine Band. Y dirás, ¿por qué? Pues porque es la que más sensibilidad tiene. ¿Y a qué se debe eso? Te lo explico ahora mismo. Como podrás observar, el diseño es muy parecido al de la Marine Band Deluxe, con la diferencia de que el peine es de bambú laminado. El peine de bambú laminado hace que esta armónica esté perfectamente sellada, lo cual le confiere una gran sensibilidad. Es decir, puedes tocar notas empleando muy poquito aire. La Marine Band Thunderbird es muy similar a la Marine Band Crossover, pero se diferencia en dos cosas básicas. Uno, es una línea de armónicas con afinaciones una octava abajo. ¿Para qué? Pues por si quieres tocar con otro sonido distinto, porque la armónica que estás tocando tiene un sonido muy agudo o por lo que sea. Y por otro lado, incorpora una innovación. Como puedes observar, la chapa de abajo es un poquito más ancha en esta parte para evitar los ruidos de las lengüetas. Por último, quiero enseñaros dos armónicas que también son Marine Band Classic, pero tienen afinaciones distintas. Una es la armónica Natural Minor. La armónica Natural Minor incorpora una afinación distinta de la habitual. En este caso, una escala menor natural. La armónica Marine Band Harmonic Minor, a diferencia de la anterior, incorpora una escala armónica menor. Pues por mi parte nada más. Ha sido un placer hacer esta review sobre las armónicas Marine Band, que son unas armónicas que me encantan. Ha sido un placer estar un día más en este canal, en el canal de Musicholic. Y nada más decirte que si quieres estar al tanto de novedades sobre armónicas y demás productos, pues nada, dale a suscribirte. Y nada más. Gracias. Gracias.